¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo aquí al canal que estamos con The Lone Dark. He salido de la cabaña a buscar comida aquí alrededor, no encuentro, tendré que moverme bastante para encontrar la comida. No tengo hambre, he intentado esperar que salga de día, pero bueno, he salido haciéndose casi de día y espero que ya sea suficiente para que se vea algo, porque ya que no tengo linterna, no tengo arma, no encuentro nada, no encuentro una cabaña con comida colgada, como hacen esta gente para secarlo. Me he dejado las tripas allá arriba, la vamos a dejar y luego si un caso me acuerdo como volver y vendría y cogiría la carne colgada. No me siento en los pies y por aquí escucho yo mucho, demasiados lobos. Si se encontraba, si encontrara un conejo o un ciervo, escucho algo correr, ya sé que tienes frío, compañero. ¡Oh, una cabaña o una iglesia o lo que sea eso! Tengo tanto frío que empiezo a sentir calor. No me... Otra vez está ahí el otro lobo, tío. La bengala. Tranquilo que como encuentre una escopeta... Ah, mira, la bengala no le da... ¿Vale? Otra bengala. Sí, sí, tú ven, tú ven, tú ven. No pasa nada. Esa carne es para mí, délo claro, délo muy claro. Lobito. No. 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 Ahja si, sí, sí. Todo, toda la carne que tenga. Las tripas no las cojas. Vamos. Aquí dicen que va a bajar mucho, pero es comida, chicos, eso sé comida, puedo. ¿puedo? venga, no tiene, va, yo para que la quiero vale, 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 no hay nada abre la puerta por fin comida que más rollo ya en una iglesia en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, amé, protégeme protégeme encender con palo no encendemelo con los acerillas vamos a meter la carne, vamos a comer comida hemos encontrado bengalas, por fin tengo bengalas Dios mío esa, esa carne era me hacía, es que nos hacía falta la carne, tío es que si no, voy a volver a morir, me voy a ir a la casita de arriba y voy a volver a empezar así que yo con la bengala, por lo menos, esta carne un minuto, no palo, mete, 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 palo mete palo, mete palo a ver, vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto también ya lo sé que tienes mucha hambre, hombre la paciencia es algo que tendrías que aprender ya ve ya está esto es lo único coge vamos libro lo echa de menos nadie lo va a echar de menos a leer texto día de la ira aquel día de los siglos de los siglos se reduzcan a cenizas como testigo del rey David y Sire cuánto terror habrá en el futuro cuando el juez haya de venir a jugar todo efectivamente la trompeta es febrera la muerte va va, muchas gracias que sepa que lo voy a quemar se guía vale no te vayas a quemar, eh acelerante ya está libro otra nota si queréis que os ponga la nota o algo menos de si ya lo leeré yo eso también fuera de la cámara todas las notas hola hijos míos tengo amor coge 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 necesito más comida me habéis traído muy poca comida hijos míos coge esto y esto reta me hace buf reta para hacer vendas esto me uf me lo llevo le busca bien manoplas no manoplas más tres más cuatro ponte 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 a esta hombre esta te cubre más el frío otro libro madre mía sí que voy a quemar el libro vale tablo vale tablo salgo ya con la bengala de la mano porque vamos no es normal los dos lobos que hay aquí afuera tío no es para nada normal absolutamente no es normal la que me están liando los dos lobos estos venga vos me cago en el lobo oye casi en el lobo y en todo del lobo nada te mato no hay nada en este coche tío que más es 15 tengo tengo té sí tengo té bevetelo va 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 si encontramos algo interesante me caccia me caccia me caccia yo creo que seguirá será siguiendo todo el resto para adelante ahí hay otro coche duele por bueno ahí hay no me creen es algo hombre si es que no hay nada 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 fuera del coche este va me tiene esto super estresado otro coche otro coche y ahí hay algo vale lo que haga falta ya no sé que te comería hasta vamos nada fuera del coche hay manera pared así que por lo menos dura esto por lo menos dura vale no puedo correr porque estoy hambriento tengo muchísima ame maeginito que estoy aquí rescatarme una ciudad una casa una casa se me están poniendo unos pelos de punta y seguramente que no tenga lo y que tenga que yo hacer algo no sé por qué vale palos coge palos 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 una ciudad tío una ciudad help me help me hola hay alguien ahí hola paraíso escondido la zona lleva mucho tiempo abandonada en serio tenéis todas las puertas cerradas de verdad me estás contando que tenéis todas las puertas cerradas un conejo nada fuera del coche las piedras piedra piedra no 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 nada bueno en los coches tío dime vamos a ver dónde 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 está conejo no corra tanto es que hay comida te prometí te están esperando dónde quedamos dónde está hace demasiado frío para estar aquí sentada recógeme la vieja oficina de correo cuando pueda y la y si no viene antes de me ya no se me iré sola vale comida aquí aquí comete esto vale vale poca pero poca comida hoy había ahí algo escrito vamos a ver esto parece que era un supermercado una tienda no lo he leído me caché cerillas 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 esto sí lo cogemos refresco refresco asciende a ver inspeccionar nada nada parrita pilas de papeles coge a ver saca estonda vamos vamos aquí entonces de cerilla lo que no está escrito vale vale vamos a ver lo que encontramos esca papel vamos para dentro para dentro para dentro para dentro ahí adentro he visto muchas cosas pilas de papeles vale vale nada 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 no voy a coger escoger escándalo impresionado la rita que tiene hambre tiene más hambre tío como comes tanto ya sé porque no puedo correr porque llevo muchas cosas en la mochila vale escoba nada rita a mí de esto vamos vamos a ir con la cerilla que lo sepáis a ver aquí que hay cerilla nada 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 vamos hombre pira de papeles nada y nada va va sí lata de café caza ya está salada no voy a perder tiempo té de hierba no voy a perder barrio o no 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 A ver, hacemos que ir quedando con los números Vamos a ver qué número puede ser esto A ver, poco a poco Otra vez Está en el 50 y algo A ver poco a poco Vale 5 Es S Vale Tenemos que hacerlo así ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cómo pasó al otro? ¿Pero por quién se me queda, tío? Vamos a ver ¡Ay, Dios mío! Fue aquí, está aquí, está aquí Está aquí, 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 aquí Atrás, no, vamos a ver Vale A ver si me va, tío ¿Ves cómo hago yo para pasar? Vale, ya sí sé cómo va esto Vale, 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 vale Eh, 54, derecha Ahora, tenemos que ir a buscar segundo ¡Oh! Vale Eh Vale, tenemos que pasar una vuelta Vale, vale, ya sí lo he pillado ¿Cómo va? Vale, 54 54 54, derecha 40, izquierda 40, izquierda Tengo que estar ya cerca, tío ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Papeles? Dejar Libro, dejar Billeter Coger Coger Vale No, eso no Vale Vale No, eso no ¿Qué pasa? Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Podría usar un trago. Vale, aquí ya lo hemos presionado todo, a mano para afuera, llevo chocolatina, llevo un poco de casi de todo y quiero cazar conejos, quiero un conejo, vamos a ver si somos capaces de cazarlo. Vale, lo que sepa, cazar el conejo, muy pesado, vale, pues esto es soltar, soltamos eso, soltamos esto, se ha apagado, soltamos. También ahora yo voy a comer, galleta salada pasada, es que me da igual. Vale, vamos a beber agua. Ahí la vamos, vamos a comer refrescos de uva. La galleta me ha subido, vamos. No, yo quiero más galletas, un ciervo, tío, un ciervo y no hay lobos, hay cose, si hay lobo. Caché la madre, el lobo. Hay que cogerlo. Hígado no lo vamos a coger, lo siento mucho. Ya sé que tenés frío. Pero lo primero es lo primero, tengo que ir para atrás. Vale, porque hay muchas casas, sobre todo aquella grande de allí. Sobre todo aquella, sobre todo esa, casas de ahí, riesgo de hipotermia. Entra, entra y calla. Estaba congelado, hombre. Estado, dormir, te ayuda a recuperarte. Estoy muy, muy cansado, debo de poterme curado. Papeles, dejad, no quiero más papeles, hombre. Vale, pues. Es que dormir ahora me mata. Os lo digo en serio, que si me hagan de noche, me mataría. Sinceramente, dormir me mataría. De esta, necesito hacer una bolera. Me cago en esto. Y aquí no. Qué blandengue, eres muy blandengue, hombre. Vale. El saco de dormir. Dame una hora, anda y calla. Es que si no voy, como si te hubiera mareado todo el rato, hombre. Vale, hemos dormido, que sea de día. Es de día, pero haciéndose de noche, vale. Vale. Sigue aquí haciéndose de noche lo que puedo hacer. Nos vamos a ir a la casa grande de arriba. Vamos a sanquearla. Lo que nos dejes aquí hay. Perdón. Un arma para el lobo. Uff. Qué asco de lobos. Vale, sí. Yo he salido aquí. Vale. Aquí hay otra casa. Déjame entrar. Quiero un arma, una escopeta. Y a tener comida del lobo recién cazado. Pero vamos. Wow. No, sí. Gástalo, hombre. Vale. Lo que, está la casa más grande que la otra. Una lata, una lata, una lata. Venga, hombre. No hay nada Nada, nada Cojo Nada Eh, que tiene que ducharte también Toalla Vamos Vamos arriba Aquí no va a haber un arma, es muy pequeño Lo cojo, lo cojo Cada vez que se apaga La cerilla lo que puede tardar Vale Como que lástima había aquí un bebé Lo bueno de los libros es para la hoguera Si voy a pasar toda una noche en la otra casa Me he quedado sin cerillas Túpate 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 la nariz Vamos a ver Ahora Ahora ya decía yo ¿Cómo me voy a quedar sin cerillas, hombre? Tenía un chorrón de cajas No he gastado yo las cuarenta y tantas que tenía Túpate la nariz Vamos Se está haciendo Ya sí se está haciendo de noche Muy de noche Una hacha Una hacha Sí, 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 sí Sí, sí, sí Bueno, hacha de estrado Como lo queráis Ya más Me da igual Es decir Que me la llevo Contenedor de leña No En serio Esto es para guardar Contenedor de leña Entra para dentro Qué bien Hola Hola ¿Quién aquí? ¡Holy s***! ¡Espera! ¡Puede tu fuego! ¿Qué leche ha sido? ¿Vamos? ¡Qué frastero! Vale, vale Vamos a calmaros ¿Por qué estás aquí? ¿Es una mujer? ¿Vamos saliendo de la chimera? Pues yo no lo había visto ¿Qué? ¿Es siquiera de la continenta? Lo sabía Continental, el forastero No me reconozco tu voz Y tú no has salido como los otros colegios Uno que sabe Donde se me Me cerca La siguiente vez Mi avión se estrelló En la montaña De aquí cerca Bien Cerquísima Vamos Normal Podría dejar de apuntarme Con el arlo ¿Crees que como tengo los ojos tapados No te veo Si hace o dice algo Sospechoso Verás Si tengo puntería No lo dudo 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 Si estás aquí Si estás aquí La cosa debe estar peor de lo que creía ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo...? ¿Qué pueblo es este? Este es un pequeño pueblo de montaña Está lejos de casa Pero... ¿Qué parte estamos de gran uso? Mi avión se estrelló Por el mal tiempo Y... Está donde debe estar Forastero es... En su gran sabiduría El... Hacedor Te ha traído hasta a mí Pero ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Y cuáles son las tuyas? Estoy buscando a alguien Nos estrellamos juntos Aunque creo que ella salió del avión Fue más o menos Cuando vimos las primeras luces No me interesa tu historia Forastero Tengo frío Demuéstrame que puedo confiar en ti Y pensar en contarte lo que sé Esta hoguera se está apagando Tiene algo de leña Y seguiremos con la cara Una hoguera Más... Otros Has dicho que todos se han ido ¿Qué ha pasado? Cinco días Desde aquella luz en el cielo Cinco días Infernal Pensaron que estarían a salvo De golpe se dieron cuenta De que no estaban preparados Para al fin Huyeron Y nadie va a sobrevivir ¿Cómo lo saben? Es decir ¿Qué puede? Ver No puedo Pero sé lo que oigo Tarde o temprano Todas palabras de ahí Las mentiras vuelven a mí Me llamo mal que usted Las mentirosas me llaman Madre Gris ¿Le pedía? Si también me llamara Si también me llamara Madre Gris Vale Si todos han ido ¿Por qué sigues aquí? Me temen Aunque pudiera irme No haría No lo haría Nacía aquí Morirá aquí Así Es como debe ser ¿Cómo debe ser? Los continentes no entenderíais El concepto de lealtad Hoguera ¿Sabes dónde podría haber Algo para quemar? Seguro que un hombre Como tú puede encontrar leña En mitad del bosque Vale Si no necesitas Coge el asa que hay en el cobertizo Que ya la cogió por cierto De atrás Sé que los vecinos Sé que los vecinos solían cortar leña En la entrada del pueblo Vuelvo enseguida Más ¿Casa? Esta es tu casa Es muy grande No te incumbe forretero Mantente al margen de mis cosas Y no intentes robarme nada De lo contrario Me guardaré lo que es de tu amiga Acabo Vuelve cuando haya arreglado lo de la leña Si es que consigue volver a arreglar Confianza Vale Si no te importa señora Vale Solamente si no te importa Me voy a echar aquí un ratillo Vale Pero aquí Justamente Aquí Al lado de tu hoguera Vamos a dormir 9 horas Curados 15 de tu bicho Muchas gracias Vale Y Este No se todavía Si voy a dormir Mucha varilla Más Ya este día Capítulo Capítulo 3 Madre gris Recoger Necesitamos Agua Vale Vale Ehhh 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 Comer Vale Y el refresco también Vale 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 Señora, encuentre la puerta para irme, vale, si yo encuentro la puerta para salir aquí, vale, yo le traigo ahora la leña y me das esa escopeta, la quiero, sea como sea, me da igual, exactamente igual, vale. Y, y ahora, como tengo, 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 acciones, recoger, afilar, no puedo afilar, vale, necesito leña. No, 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 no te vaya a caer otra vez porque va, antes de ir a por tu leña señora, ahora, yo creo que ahora, por lo menos, aquí, está cerrada esa, y si puedo, ¿no?, empujo, entonces, ¿para qué sirve el hacha? Más que para la leña, vaya, vaya timo, tío, vaya timo, más grande. Calave de ciervo congelado, congelado al 100%, coste de despedida, va, déjalo, te dejo vivo, bueno, te dejo vivo, no, te dejo vivo, no, te dejo vivo, post office, ¿esto es una oficina? Y también me haría falta una linterna, una lámpara, tantas cosas me harían falta. Vamos, 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 vamos a ver qué encontramos aquí, papeles, no, gracia, no quiero papeles. A ver, guantes, punto, el libro, lo que sí quiero es el refresco, aquí no hay nada, me parece, tío, vaya. como me han engañado con esto tan grande que paso yo no entro a ver seguimos palante yo sé que habia un lobo para que 30 minutos al toto tormenta y de las fuertes nunca hay nada tío loco si voy a dejar de entrar los coches vamos a ver la guantera fuera no hay nada tío a ver aquí necesito encontrar tío armas yo que sé cosas necesito encontrar mejoras enciende enciende este onda A ver, nada, cerrarte, tú, enciende, anda, voy a caer aquí, me he dejado un par de ellas, voy a hacerme causadas, me da igual que estén usadas o que no estén usadas, soltar, yo creo que me han puesto aquí, tiene la foto de todos iguales, es una, bueno, han cambiado ahora es una gama un cohete, uno carcetine un libro los carcetines no me pongo esto no, 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 no no, no, no no, no, no no, eso no los cojo, vamos eso tengo que ir haciendo hueco, tío ahí os quedáis vale, en esta casa no hay no hay no hay no hay no hay oll